Hija de emigrantes andaluces, Eva María Garrido nació en 1970 en Frankfurt, pero poco después fue llevada al pueblo granadino de Ojíjares, donde la criaron sus abuelos hasta que cumplió 10 años. A los 12, comenzó a bailar con Enrique el Canastero, Angustillas, La Mona y Mario Maya. Su nombre artístico se lo puso el luthier Francisco Manuel Díaz, en referencia a Frasquito Yerbabuena. Está casada con el guitarrista Paco Jarana, quien participa en sus espectáculos como músico y compositor. La pareja tiene dos hijas.